Hoy es uno de esos días que molan. Hoy vamos a probar a dos de los coches más excitantes del mercado, no solo en 2020, sino de los últimos tiempos. Hoy vamos a probar aquí, en el circuito de Cotar, el Mini John Cooper Wars GP de 306 caballos y el Toyota GR Yaris C261. Este es un duelo de utilitarios deportivos. Un duelo entre los quiques de autovil. ¿Comenzamos, Trillo? Comenzamos, Ruiz. ¡Vamos! Pero antes de nada, vamos a presentar a los dos candidatos. Y si quieres, empezamos por el tuyo. ¿Qué tiene de especial este Mini GP? Te cuento los datos más adelante porque prefiero empezar por el diseño, que me parece que es uno de los elementos característicos de esta versión. En el frontal tenemos la toma característica ya de todos los modelos John Cooper Works. En concreto, de esta versión GP, detalles de color rojo aquí en el frontal. También los veremos. Aquí el logo este de aquí GP también en rojo. Eso es. También los veremos estos detalles rojos aquí en el lateral. Déjame que me centre en estas aletas espectaculares. Esto de aquí. Si se ven desde el lateral, se ve que son muy diferentes, muy aerodinámicas, son de plástico y están reforzadas con fibra de carbono. Permíteme que te diga que es un poquito extraño, queda aquí como un poco raro. Pero lo importante es que cumplen su función. Esto es aerodinámica pura. Pura. Y sobre todo le dan una estética totalmente diferente. De circuito. Tienen aquí el número de unidad, ya que es una versión limitada, 3.000 unidades en total. Esta en concreto es la 1.150. Y por tener un dato todavía más específico, deja que te cuente que a España en concreto van a llegar 100 de estas unidades. Llantas. Llantas, eso es. ¿Qué tenemos aquí? Son unas llantas específicas para este modelo GP. Cada una de ellas pesa menos de 9 kilos. Ayudan a reducir el peso, que siempre es importante para luego no comprometer el comportamiento. Neumáticos. Monta unos neumáticos también específicos de este modelo, que son unos Ventus S1 Evo Z en medida, 2.25, 35, 18. Muy parecido a las mías. También de 18 pulgadas, ¿verdad? Exacto. En el lateral. Sí, más rojo, pero color gris de la carrocería. Es específico de esta versión y va en contraste con un gris un poquito más clarito aquí en el techo. Es decir, que no me puedo comprar ningún mini GP que no tenga estos dos colores. Exacto. Es un color específico y único para esta versión. Y ya está. Vale. Vamos a la parte trasera y te hablo del alerón. Perfecto. Espectacular alerón, no solo en lo estético, sino que cumple una función específica también aerodinámica. Es brutal esto, ¿eh? A mí, desde luego, me encanta, me parece súper distintivo y lo importante es que ayuda a pegar el eje trasero al suelo cuando se rueda a gran velocidad. A las velocidades como que vas mucho más sujeto al suelo, ¿no? Exacto. Por supuesto, también logotipo GP aquí en el portón y en la parte inferior, como puedes ver, dos impresionantes tubas, dos impresionantes salidas de escape. Son más grandes, ¿no? Que cualquier otro John Cooper Works. Sin ninguna duda, son las más grandes que ha llevado Mini Nunca y este difusor simulado que también le da una estética muy característica. La verdad es que todo esto que me has enseñado me parece una auténtica locura, pero antes de ver el interior, que tengo muchas ganas de verlo, quiero que me enseñes el motor, a ver qué hay debajo del capó. Claro, venga, vamos. Venga. Y a vosotros os invito, antes de verlo, a que os suscribáis al canal y estéis atento a todos los vídeos. Y no olvidéis darle a la campanita para que os avisemos siempre que subamos un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos a ver qué hay bajo este capó. Venga, alucina. Venga. Bueno, este que ves aquí es un motor de dos litros que deriva del que equipa el Mini John Cooper Works normal, que en ese caso tiene 231 caballos, pero aquí se han realizado una serie de mejoras que hacen que la potencia ascienda hasta los 306 caballos. Salto grande, ¿eh? Tiene además 450 Nm y una relación peso-potencia de nada menos que 4,3 kg por caballo, lo cual es una auténtica barbaridad para un modelo del segmento B. Claro, es que sí. Te decía que tiene muchas modificaciones, voy a contarte todas ellas. Tiene un turbocompresor más grande, inyectores distintos, pistones y bielas específicos, cigüeñal reforzado y un sistema de refrigeración que incluye dos radiadores. Me parece una pasada, nunca antes un Mini ha llevado un motor tan potente bajo el capó. Efectivamente, nunca. Y otra cosa, Trillo, ¿esto de aquí qué es? Bueno, esto es una barra de refuerzo de la suspensión que va entre ambas torretas y que le da un extra de rigidez a la carrocería y que tiene su reflejo en el interior como podemos ver más adelante. Bueno, pues pasamos al interior, ¿me lo enseñas? Venga. Vamos a cerrar esto. Qué pasada el motor, ¿eh? Desde luego. Pero es que el interior... Me ha gustado mucho, ¿eh? Atento, porque vas a flipar. A ver. Bueno, Ruiz, te garantizo que aquí en el habitáculo también lo vas a tener complicado porque mira qué detalles tan de carreras. Me gusta lo que veo. Para empezar, atento, se han eliminado por completo los asientos posteriores. De locos. Y se ha montado en su lugar, como ves, esta barra de refuerzo de la carrocería. Pintada en rojo. Eso es, es lo que te iba a decir, de color rojo. Y me hace suponer esa barra que le da un extra de rigidez y que en las curvas se va a comportar como una auténtica tabla. Yo solo lo tengo. Ese es un cinco plazas. Lo veremos luego cuando nos pongamos en marcha. Sí, señor. ¿Qué más detalles te puedo contar del interior? Atento. Volante forrado en piel napa con costuras en color rojo y una franja metálica en la parte superior. Asientos deportivos fabricados en tela y cuero. Instrumentación digital con detalles específicos y numerosos logotipos con las siglas GP. Y todo, por supuesto, con la calidad de materiales y acabados a la que nos tiene acostumbrados Mini. Bueno, ¿y qué me tienes que contar de tu coche? La verdad que he oído maravillas del GR Yaris, pero no sé si va a tener mucho que hacer contra este Mini. Pues te voy a decir una cosa. Vamos para afuera y te lo enseño. Venga. Bueno, amigo trillo, te presento al GR Yaris. Toyota lo llama Yaris, pero en el fondo tiene poco que ver con un Yaris estándar. Simplemente lo que es la plataforma es distinta. Bueno, en realidad la parte delantera sí que pertenece a un Yaris, pero la trasera pertenece a un Corolla. ¿Y eso qué sentido tiene? ¿Por qué lo han hecho? Pues lo han hecho para que justamente las vías traseras o la vía trasera sea más ancha, tenga más estabilidad al coche y pueda traccionar más. ¿Por qué? Pues porque este GR Yaris iba a servir de base del coche de Rallis. Y de hecho, eso lo tendremos que después comprobar cuando estemos en pista rodando, porque este es un tracción 4, el tuyo es un tracción simplemente las ruedas delanteras. Este también tiene una capacidad de frenada que creo que es mejor que la tuya, porque el chasis está puesto a punto de forma milimétrica para ser muy eficaz en pista. Bueno, vamos a verlo. Pero primero, cuéntame qué detalles específicos en cuanto a diseño tiene esta versión. Pues mira, simplemente, entre para acá, o sea, este frontal, fíjate que anchura las aletas del eje delantero que también están ahí detrás, es muy ancho. Veo que también tiene logotipos específicos de Toyota Gassu Racing. Toda esta parte central es una gran entrada de aire para el radiador, porque tiene que refrigerar más. El motor va muy apretado también. Son tres cilindros de 261 caballos. Y después vamos hacia las llantas. Son llantas como las tuyas. 18 pulgadas, neumáticos 2,25, 40. Son unas llantas que pueden venir pintadas en negro, como es este caso, negro brillante, pero también pueden ir pintadas en rojo y en blanco. En negro creo que están bien. Están bastante bien. Está demasiado llamativo. Neumáticos, también son específicos. Dullo, SP, Sport, Max, XX. Y después más cositas que te tengo que contar de este coche. Venga. Las puertas, el capó y el portón son de aluminio y el techo es de plástico reforzado con fibra de carbono, exactamente como tus aletas en el Mini. Y fíjate, se han hecho un buen trabajo los de Toyota con su GR Yaris, que por ejemplo, en tu Mini no tiene los asientos traseros, los han retirado para que el coche pese menos, Bueno, pues este Toyota con asientos traseros, que son 5 plazas, pesa 1.355 kilos. Sí, efectivamente, bastante cercano. Aquel son 1.330. Solo 25 kilos más que el tuyo, lo cual creo que es un dato bastante importante. Y eso que el GP es más pequeño. El GR Yaris mide 3,99 metros de longitud, 1,80 de anchura y 1,46 de altura. Por su parte, tu Mini mide 3,88 de largo, 1,76 de ancho y 1,42 de alto. Es decir, el GR Yaris es más grande en todas sus cotas, incluso también en las vías y en la batalla. Bueno, yo estamos en la trasera y tengo que decir que llegando aquí al circuito, yo venía detrás de ti, venía siguiéndote y reconozco que me ha parecido espectacular. Cuéntanos qué detalles tiene. Fíjate la anchura. Te decía antes que la plataforma era de un Corolla. Fíjate, la anchura simplemente es súper musculosa. Hay tres detalles importantes. El spoiler trasero, que bueno, bastante más discreto que tu super mega alerón. Pero tampoco tiene mala pinta, la verdad. No tiene nada que ver, pero bueno, sí, no tiene mala pinta, queda bastante bien. Y después los escapes, que están a ambos lados. Suena bastante bien para ser un motor de tres cilindros. No tiene tampoco la sinfonía del tuyo, pero no está nada mal. Podemos formar una buena orquesta entre los dos. Exacto. Y después también, pues lo que es el difusor trasero, que le queda muy, muy bien. Y no podemos olvidar también los logotipos en el portón. Yaris, GR Yaris. Y esto, GR4, se identifica a lo que es la tracción integral. Por cierto, nos estamos dejando un detalle que me he fijado antes, cuando hablábamos de las llantas. Los discos. Me ha parecido que son unos discos bastante grandes. Efectivamente, son discos que además están rayados y ventilados en ambos ejes, 356 delante y 297 detrás. Ah, pues mira, los del MINI son incluso un pelín más grandes, porque montan discos de 360 milímetros delante, y hay que reconocer que los de la parte trasera son mínimos, son realmente pequeños, pero con el mordiente que tiene delante es más que suficiente. ¿Te parece si vamos al motor, abrimos el capo y me cuentas? Claro que me parece. Vamos a ver. Bueno, pues este es el gran protagonista de este GR Yaris. Tres cilindros, no cuatro como en el tuyo. Tienen una posición un poquito retrasada para equilibrar la fuerza, las masas, mejor dicho, del chasis. Y después tiene 261 caballos. Un poquito menos que... Un pelín menos que el tuyo. También tiene 360 Nm de par. Que también es un pelín menos que el tuyo. ¿Y la caja de cambios? La caja de cambios es manual, seis velocidades. Sí, hay que recordar que el MINI está equipado con una automática de ocho velocidades. Y de ahí toda la fuerza al suelo a través del sistema de tracción total que hemos visto antes. Efectivamente. Háblame un poquito más en concreto de ese sistema de tracción 4. Es muy sencillo. En la teoría puede enviar toda la fuerza delante o detrás, 100%, pero en la práctica es distinto. Mira, a diferencia de tu MINI, que no tiene los modos de conducción, este GR sí que los lleva. Y son los que afectan justamente al sistema de tracción. Por ejemplo, en el modo normal, la distribución básica es de 60 delante, 40 detrás. Mientras que si activas el modo Sport, el equilibrio se desplaza hacia atrás, con un reparto de 30 delante, 70 hacia el eje trasero. Y el tercer modo, que sea el denominado Track, presenta un ajuste muy equilibrado. 50 delante, 50 detrás. Y las prestaciones, entiendo que ahí tengo las de ganar. A ver, ahí tienes tú las de ganar porque este coche es un pelín más lento en línea recta. Después veremos en las curvas si es o no es más rápido que el tuyo. El tuyo pasa de 0 a 100 en 5,2 segundos y alcanza 265 km por hora de velocidad máxima, mientras que el mío pasa de 0 a 100 en 5,5, tres décimas más lento, y la punta se queda en 230 km por hora. Bueno, pues cerramos el capó y pasamos al interior para que me cuentes qué detalles tiene esta versión. Hay algunas cosillas que no me han gustado mucho, mira. Cuéntame. Bueno, aquí dentro tengo que reconocerte una cosa, y es que la calidad está un pelín por debajo de tu mini. Sí, efectivamente me fijo que aquí quizás demasiado plásticos duros en salpicadero, ¿no? Sí, y por ejemplo, después también hay detalles de equipamiento que el tuyo, me estoy fijando en la instrumentación, es digital, esta es analógica de toda la vida de Dios. Eso es. Y después hay un pecado capital que para mí es muy importante, la posición de conducción. Voy súper arriba, este asiento va muy elevado y de hecho casi casi toco con la cabeza en el techo, y eso pues para un coche deportivo evidentemente no me gusta. No se puede regular, no se puede bajar más. Estoy abajo del todo y fíjate, la posición es una posición no muy deportiva, me gustaría estar mucho más abajo, pero bueno, son asientos que vienen directamente. Son asientos que también están muy bien, suje también la espalda, son tipo bucket, pero la posición de conducción es quizá lo que menos me gusta de este interior. También, por cierto, la visión, o sea, lo que es la visibilidad delantera, no es buena. ¿Por qué? Voy muy alto y me choco directamente con el espejo retrovisor. Sí, te coincide en el campo de visión, digamos. Exactamente, entonces pues es otro detalle que no me gusta. Después hay cosas que sí que me gustan, evidentemente el diseño y la calidad o la solidez, la calidad visual me refiero, no es mala del todo, tampoco hay que poner demasiada leña al fuego, no es mala, no está al nivel del tuyo, pero tengo que reconocer que hay detalles, por ejemplo, estos paneles están terminados en alcántara, después tenemos aquí este detalle que te va a encantar. Sí, veo aquí una plaquita, un anagrama que hace referencia al Mundial de Rallys. Claro, lo vincula directamente con un coche de Rallys y bueno, pues en general no está mal. Tenemos también dos plazas detrás, que eso quieras que no, pues también en un momento dado pueden ser muy útiles. Y veo también costuras de color rojo en volante, freno de mano, palanca de cambios. Y sobre todo el precio, que ahí sí que hay una diferencia abismal. En mi caso sí, hay que reconocer que no es uno de los puntos fuertes del Mini. 45.900 euros el tuyo. Muy exclusivo y precio también muy exclusivo. 32.900 euros. Joder, 13.000 euritos de diferencia que te dan para comprarte un Toyota Aigo, por ejemplo. Por ejemplo, un Aigo. Así que bueno, de todas formas también te digo una cosa, hay un paquete que se llama Pack Circuit, que te cuesta 5.000 euros, que trae diferenciales Torsen, que están más preparados para circuitos, suspensión también específica para circuitos, neumáticos distintos, o sea que al final, con esos 5.000 euros, pues a lo mejor casi casi se equipara al tuyo. Pero bueno, hay una diferencia de precio importante. Al margen del precio, me estás empezando a poner los dientes bastante largo con esto de hablar de comportamiento. El Park Circuit, ¿no? Efectivamente, así que yo creo que vamos a ponernos manos a la obra, ¿no? Vamos a la obra. Venga, vamos para allá. Bueno, Trillo, ¿estás preparado? Creo que sí. Voy a tener que fiarme de ti. Yo estoy preparado, el coche está preparado, 261 caballos, tracción a las 4 ruedas. O sea, yo creo que esto va a salir de las curvas como una auténtica bala. ¿Y control de estabilidad? Fuera, estamos en circuito. Venga. Y estamos, bueno, aquí hay un botón que es el IMT, que lo que hace es que cuando tú vas reduciendo, igual a las revoluciones para que no te dé el tirón. Golpe de gas, ¿no? Exacto, un golpe de gas automático. La verdad es que para hacer el punta tacón, el acelerador está un pelín hacia la derecha, demasiado alejado. Así que yo creo que vamos a confiar en este sistema. ¿Vamos? Vamos a ello. Pues venga, a ver qué tal va este tres cilindros, que yo creo que, fíjate, ya empieza a empujar bastante bien y estira hasta más allá de las 7000 vueltas. Bueno, reconozco, así de primeras, que el sonido para ser un tres cilindros, muy deportivo, ¿eh? Me gusta. Me va a acelerar súper pronto, ¿eh? Y los neumáticos agarran. Hay que decir que el asfalto está mojado, hace poco ha llovido, entonces yo creo que aquí voy a tener bastante ventaja con respecto a ti. Sí, me temo que ahí un tracción delantera lo tiene más complicado. Fíjate, es que tracciona, que es una maravilla. ¿Qué me está gustando? Pues, por ejemplo, aparte de la tracción, que notas como no pierde casi nada de rueda, los frenos, bastante, bastante estable en la frenada. Ahí, 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 apurando bien. Fíjate, ni estar en la frenada. Sí, pero efectivamente se nota que el agarre del asfalto no es el ideal. Aquí esto que acabo de hacer yo de acelerar tan pronto, no lo vas a poder hacer tú, ¿eh? Ya te lo digo, yo vas a perder mucha tracción con tus dos ruedas motrices. Aquí entramos en meta otra vez. Bien, veo que no te estás dejando nada, pillando pianos. Pero sí, intento no dejarme nada porque cuando... Fíjate, fíjate, es que notas incluso hasta como que redondea un poquito, ¿eh? La trasera. Voy en el modo Sport. Fíjate que frenada, cómo frena. Sí, el modo Sport, de todos los modos que ofrece, es el que más par en vía al eje trasero, ¿verdad? Exacto. Y después el cambio, es un cambio manual, seis velocidades, pero es que tiene un tacto duro, como lo que necesitas, ¿no? Duro de deportivo. Y el guillado, ¿se le nota precisión? Sí, es muy cortito, tiene los recorridos muy cortos. Y fíjate, o sea, es que es... Es muy rápido, engancha muy rápido. Y también las reducciones, también es bastante rápido. Sí, en un circuito como este, el segunda, tercera, tercera, segunda, constante, la verdad que veo que... Sí, porque esto es muy ratonero, ¿eh? Ya sabemos que cotar, donde siempre nos tratan muy bien, es un circuito muy ratonero. Terceras, y enseguida ya... Segunda. Eso es. Cogemos un poquito de piano, y ya aquí aceleramos a fondo, porque es que la tracción nos va a permitir... Estiramos hasta las 7.000 vueltas, más allá incluso, frenamos a fondo... Y fíjate, aquí ya puedo acelerar... Te has colado un poquito, ¿eh? Pero aquí puedo acelerar muy, muy, muy pronto. Y la dirección, quizá no sea tan rápida como la del Mini, pero me encanta porque tiene un tacto y una información realmente muy precisa, muy precisa. O sea, vas muy conectado al asfalto, sabes cómo está el eje delantero, qué es lo que está pasando debajo de las ruedas, y eso es exactamente lo que quieres en un circuito. Bueno, veo que efectivamente la tracción 4 te ayuda a poner gas a la salida de las curvas. Es alucinante. Pero en modo Sport, teniendo en cuenta que envía hasta el 70% del par atrás, llegaría a cruzarse. A ver, ahora mismo como está el asfalto, con gas simplemente no lo haces, no lo cruzas. Se está secando, sí. Claro, se está secando porque empieza a salir el sol y demás. Había que empezar a mover los pesos, a balancearlo, entonces ahí sí que se te pone muy de costado porque es un coche muy ágil. Lo que habría que probar, que no tiene esta unidad, es el Circuit Packel del que hemos hablado antes, que costaba 5.000 euros. Habría que ver si con ese paquete, no lo sabemos, pero seguramente será todavía mucho más divertido, mucho más ágil en las curvas y seguramente ahí sí que se descolgaría bastante más. Al dar gas me lo he hecho. Sí, pero en líneas generales el comportamiento la verdad que se le ve muy neutro, muy intuitivo en el guiado, muy rápido y muy de circuitos. Bueno, ¿tú qué crees? ¿Cómo va a ir el tuyo? La verdad que bien, pero vamos a ver, porque yo creo que el Mini es un coche muy de circuitos, de hecho en su momento había una Copa Mini que tú y yo por suerte pudimos disfrutar, así que estoy con muchísimas ganas de montarme, ceñirme el cinturón y dar gas a fondo. Pues no sería más, ¿cambiamos? Vamos. Bueno Ruiz, supongo que lo primero que has notado es que vamos sentados muy abajo. Mucho más abajo que en el Yaris. La posición de conducción es mucho más de carreras. Tienes más visibilidad, tienes más, no sé, más habitáculo. Y la sensación de estar mucho más integrado con el coche. Sí, sabes que sí. Bueno, el cambio automático lo vamos a poner en el modo secuencial, por supuesto, y vamos a accionarlo con las levas del cambio de aluminio, muy chulas. Molan, ¿eh? Sí. Hay perforadas. También como en el Yaris, control de estabilidad desconectado, espero que te fíes de mí. Tus manitas, a ver qué tal. Y bueno, pues nada, vamos a ello, damos gas a fondo. A ver qué tal, el asfalto se está medio secando, pero claro, aquí solo tracción delantera. Te da ventaja, pero bueno, dale caña. Gas a fondo. Buah, sí, pierde un poco, hay que regular. Sí, ha perdido. Hay que regular con el gas, sí. Incluso en segunda. A ver, saliendo. Bueno, no tan mal. Bueno, bueno. No tan mal. Lo esperaba peor, ¿eh? No sé si lo habrás notado, pero enseguida ha salido a relucir una de las grandes características de este coche, que es su diferencial autoblocante. Ah, claro. Que eso te permite, además, salir acelerando. Sin duda. Se nota muchísimo en cuanto empiezas a dar gas, te mete hacia el interior de la curva y evita en gran medida el subviraje, que para un coche de tracción delantera, y aquí quizás se ha visto un pelín otra de las características, y es que tiene un setup bastante nervioso. Muy nervioso. Entonces, la trasera se descuelga. Se descuelga un poquito. Pero es el típico comportamiento que tienen siempre los Mini, y encima es que es más deportivo todavía más. Eso es. Date cuenta que no tenemos peso atrás, no tienes los asientos traseros. Y bueno, sin ninguna duda, el motor se nota que tiene unas buenísimas prestaciones, sube de vueltas con una facilidad pasmosa, pero claro, es que, como decíamos antes, su relación peso-potencia es impresionante para un coche de este segmento. Y la capacidad de frenada también, como acabamos de ver aquí a final de recta, brutal, muy buena. Y estable, que es lo que quieres, ¿eh? Sí. Aparte que se mueve un poco, tú lo controlas con la dirección y no se te desmarra. La verdad es que me está sorprendiendo comparando con el Yaris, todo el mundo habla maravillas de ese coche, y de la tracción 4 y de lo que ayuda, pero con este diferencial, con esta capacidad de frenada y esta capacidad de ganar velocidad del motor… Bueno, vas a poner difícil, ¿eh? Sí. A ver, tengo que reconocer que hay algo que no me gusta tanto y es este cambio de 8 velocidades no está mal. Subiendo, sobre todo, tiene, yo creo, suficiente rapidez, pero sobre todo en reducciones, a mí me gustaría que fuera bastante más rápido de lo que es. Y te digo más, si MINI hubiera dado la opción de montar un cambio manual, estoy seguro que gran parte de esos 100 compradores que tendrá en España hubieran elegido, hubieran preferido un cambio manual desde mi punto de vista. Es verdad que el cambio quizás sea un poco el talón de Aquiles de esta versión. Aquí va todo duro, dirección, frenos, todo. Eso es. Y pues el cambio es como que le falta un pelín de chispa a la hora de cambiar, que sea más rápido. Pero bueno, todo esto son sensaciones. Ahora nos falta comprobar contra el cronómetro cómo se comporta cada uno de ellos, porque al final… Donde se establecen las diferencias reales, ¿te parece si nos montamos cada uno en nuestro coche y tomamos tiempo aquí en Cotar y a ver cuál es el ganador? Bueno, ¿hacemos apuestas? Venga, vamos a ello. Vamos. Venga, 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 vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!